Este inmueble en sí, cuando nosotros lo empezamos a intervenir, era casi una ruina. O sea, era un inmueble que había sido un inmueble importante, porque los que nos dedicamos a esto, a la historia del arte, a la historia de la arquitectura, conocíamos las fotografías de principios de siglo, las anteriores, las litografías muy anteriores, y siempre salía este edificio junto con el edificio de la esquina y de los otros. Sobre tierras que fueron dadas por la corona española a dos de los primeros conquistadores llegados a México, Diego González y Pedro González de Trujillo, este predio ubicado en la calle de Seminario número 18, a un costado de la Catedral Metropolitana, albergó a la Real y Pontificia Universidad para más tarde servir a los canónigos de la Catedral. Hoy, tras su completa restauración, es sede de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdes. Cuando empezamos a hacer la reestructuración del edificio, lo que es ahorita el local donde está la biblioteca, en esa parte cuando empezamos a hacer las excavaciones para la reestructuración, nos encontramos que la cuarta parte del edificio estaba descansando sobre dos postes metálicos de seis pulgadas, que ni siquiera tenía cimentación. Yo no me quiero dar toda la paternidad del oxicio en este edificio, fue un equipo interdisciplinario del cual yo tuve el honor de formar parte, pero fueron varias gentes, ingenieros estructuristas, residentes de obra, el doctor Ortiz Macedo como director. Yo coordiné todos los procesos de restauración, que es mi especialidad. ¡Gracias!